Esto es el calvario que Catiusca Quevedo, viuda de Álvaro Ríos, está pasando y está padeciendo. Y hablé con el alcalde el año pasado. Me fui porque antes había un pacto. Cuando fallecía el familiar directo, que en ese momento era mi esposo, entraba la esposa. Ni eso se preocupa el sindicato, amigo Lucho, de tenerlo vigente. Porque el alcalde me dijo, ni creas que yo te voy a poner a trabajar en la misma ley que estaba tu esposo. No hay plata, yo no te puedo contratar. ¿Para qué voy a seguir yo rogando o humillándome? Yo también soy profesional.